¡Ey! ¿Qué pasa esta galería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a... no sé, el vídeo de regreso, ¿no? Hoy vuelvo, hoy vuelvo, sí, hoy vuelvo aquí al canal, bueno, a verlo primero, sí, me he rapado, ¿vale? Me he rapado, de hecho hace ya dos semanas, sí, seguramente hace dos semanas y pico, diría que casi tres, que me rapé, tío. Me marqué un... la del bicho, hice la del bicho. Bueno, había que comentarlo, porque si no me vais a estar petando los comentarios. A ver, eso lo primero, ¿vale? Lo segundo, ¿por qué he estado tanto tiempo sin subir vídeos? Ya... fui dejando caer algunas cosas, ¿vale? En algunos vídeos, sobre todo los de información, que por cierto, dejé de subir vídeos de información, porque es que no tenía tiempo para nada, es que no... Era eso, un escándalo. Bueno, a ver, voy a moverme un poco ahí. ¿Estoy viendo un casco? Sí, ¿un casco de qué? Pues porque he estado de prácticas, sí, he estado de prácticas este último mes y es por eso que no he subido vídeo ni he subido nada. Alguno de información ha caído, pero en general no he subido nada, ¿no? He estado subiendo contenido al canal. Y es por eso, he estado de prácticas este último mes, desde el 25 de mayo hasta el 22 de junio. Sé que hoy es 25, pero quería unas pequeñas vacaciones, ¿vale? Antes de empezar ya fuerte otra vez. Y sí, sí, empezar fuerte porque sí, quiero volver al canal. Quiero volver a subir vídeos, subir vídeos siempre que pueda, lógicamente. Y es eso, ¿no? Es el tema de que, bueno, pues es que tampoco tengo mucho más que comentar, ¿no? He estado de prácticas un mes. Estaba reventadísimo, tenía que ir al gimnasio también y... no había tiempo, no había tiempo para nada. Así que es por eso que no he subido nada. Pero a partir de hoy, hoy domingo, yo creo que ya mañana, a partir de mañana, lunes, ¿no? Hoy subiré esto. Y si acaso subiré algo al canal secundario de Clash Royale. Porque sí, tengo un canal secundario, lo tenéis siempre en la descripción. Os podéis suscribir y todo eso, ¿eh? Es gratis. Bueno, lo que iba a decir, que ya a partir de mañana, seguramente lunes, volvamos con las series de modo carrera, ¿vale? Y bueno, pues la verdad es que no tengo mucho más que comentar sobre ese tema, ¿no? Pues simplemente no tenía tiempo, no he subido vídeos. Y eso es algo que quiero que quede claro, ¿no? Antes como que yo mismo me obligaba, ¿no? Cuando digo antes, digo hace un año, ¿no? Digo más o menos hace un año. Siempre me obligaba, ¿no? A estar subiendo vídeos por muchas cosas que tuviese que hacer, pero ahora no. La verdad es que esto me lo estoy tomando ahora como un hobby. Antes me lo tomaba como un trabajo sin que lo fuese. Y ahora me lo estoy tomando completamente como un hobby. Y como algo que, bueno, pues que hago en mi tiempo libre. Y cuando no hay tiempo libre, pues no se pueden forzar las cosas, no se puede hacer... Sí, 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 si no tienes tiempo, lógicamente. Así que nada, eso quiero que quede claro, ¿vale? Voy a seguir subiendo vídeos, ¿vale? Voy a volver a subir vídeos, pero el día que no pueda, pues no voy a subir. Y si a lo mejor estoy tres días que no puedo, pues tres días que no va a haber vídeo, ¿vale? Es así, es así. ¿Qué más? Pues en principio sobre ese tema nada más. Y ahora vamos a hablar un poco sobre las series, ¿vale? Porque las series que quedaron ahí, paradas, ¿no? Paradas, porque las estoy parando cada dos por tres. Yo no sé por qué episodio de modo carrera íbamos el año pasado, pero este año iremos por el 20 si llegamos, ¿no? En el de Madrid, que es el que más tiene. Yo lo siento, no puedo hacer otra cosa, la verdad. Pero intentaré darle más continuidad. El tema de las series, a ver. Vamos a ver. Primero el 10 y 11, ¿no? Que era la serie esta que empecé a hacer. No. No. Porque 10 y 11 no es una serie que yo tenga que hacer individualmente, es una serie en la que dependo de otra gente, digamos. Y no, no quiero depender de nadie, no. Quiero ir a mi rollo, subiendo vídeos cuando pueda y ya está, ¿vale? No... Además, yo mismo dejé de subir la serie. Por falta de tiempo, porque me quedé sin capturadora también, que fue un problema bastante gordo. Y... Yo mismo dejé de subir la serie, así que tampoco... Tampoco... Yo no estoy culpando a nadie, ¿eh? Yo estoy diciendo que no lo voy a hacer. Porque no, no quiero depender de nadie. Los otros más o menos estaban cumpliendo y... Al final fui yo mismo el que lo dejó, ¿no? Es una serie que no... En principio no voy a retomar, pero sí que voy a seguir subiendo Ultimate Team, ¿vale? Que quede claro. Eh... Las demás series, ¿no? Las demás series activas que tengo ahora mismo, en modo carrera. En principio vamos a hacer tres temporadas de cada uno y vamos a cambiar de equipos, ¿vale? Vamos a ir cambiando de equipos e incluso sustituyendo las series por otras, ¿vale? Tengo pensadas varias series y... No de modo carrera. Eh... De modo carrera, pues... Es que tampoco hay que pensar mucho la serie, ¿no? Seguramente modo carrera lo que haga, pues, será... Bueno, tengo una idea, tengo una idea. Pero seguramente lo que haga será, pues, lo que hicimos el año pasado, ¿no? Los sorteos. Y... Y al final seréis vosotros, ¿no? Los que elijáis los equipos que uséis. Eso con las series en modo carrera. Estamos ahora mismo más o menos en la segunda temporada en todos ellos, así que... Bueno, haremos tres temporadas por lo menos y... Y a partir de ahí, pues, a lo mejor queréis que continúe con los equipos que tengo. Pues es algo que vais a decidir vosotros. Eh... Algo más. Reto Spectre. Pues también seguirá el Reto Spectre 2, que estábamos ahí con el modo carrera del City. Y, bueno, pues... Pues ya... Ya lo iremos viendo, ¿no? Eh... Por ese... Por eso... Por ese lado, en principio, lo podemos dejar ya. Eh... El Camino. El Camino, sí. Y diréis, ¿el Camino qué? El Camino lo voy a jugar, tío. Lo dejé ahí. No sé cuántos episodios subí, si cuatro o cinco. Y lo dejé ahí y se quedó abandonado, tío. Quiero retomarlo. Porque el año que viene tenemos el Camino 2. No me jodas. Lo retomaré, ¿vale? Y lo iré subiendo. No tenía mucho apoyo, pero bueno, yo lo subiré al canal. Lo tendréis por ahí. Seguramente será un vídeo extra. No... No será... No sustituirá ninguno. Así que... Bueno, es algo que vais a tener ahí. Si lo queréis ver bien... No, pues nada. Eh... ¿Qué más? Estoy mirando aquí porque... Lo tengo aquí apuntado, tío. Tengo aquí apuntado lo que voy a hablar. Porque estaba... Estaba viendo que si no lo apuntaba, se me iba a olvidar algo. Como siempre. Eh... Vamos a ver, vamos a ver... Que quede claro. Los vídeos e información del PSI y del FIFA voy a seguir subiendo. Lo que pasa es que ahora no he podido. No he podido... Y no voy a hacer un vídeo ahora con información de hace una semana, ¿no? Eh... Las novedades que vayan saliendo sí las voy a subir, ¿vale? Eh... Sé que es tarde, pero... Eh... Es tarde, ¿no? Eh... No va a tener sentido porque cuando veáis... Cuando esté la lista de reproducción va a haber un salto de... De... De un mes a lo mejor, ¿no? De... De vídeos e información, pero bueno. Da igual. Eh... Hay muchas novedades. Las he visto todas, lógicamente, de los dos juegos. Y... Bueno, no las he subido al canal, pero bueno, ya... Iré subiendo las que salgan a partir de... A partir de hoy. Eh... ¿Qué más? Pues... Como he dicho antes, voy a subir Ultimate Team de nuevo. Voy a subir una serie que subí el año pasado. S de Spectres. En la que, bueno, pues jugaremos Ultimate Team con mi equipo y lo iremos mejorando poco a poco. Pero ya... Tengo pensado, tengo pensado. Voy a mejorar esa serie que ya comenzamos el año pasado. Y... No sé cuándo subir el primer vídeo, la verdad, pero... Quizá en una semana, el domingo... El domingo o la semana que viene puede ser un buen día para comenzar. Y bueno, pues eso. Eh... Una serie que... Que yo creo que va a molar. Yo creo que va a molar. Ya veremos. Después, eh... MyClub. Quiero ser... Quiero volver a jugar a MyClub, tío. Que lo dejé ahí abandonado. Le di mucha caña al principio. Y después, como que lo dejé un poco abandonado, ¿no? Me gustaría volver. Volver a subir algún que otro vídeo. Subir en temporada. Es un mal opening. Lo que sea. Me gustaría volver a subir MyClub también. Y después, eh... Lo último, ¿no? Eh... Hace... No sé cuánto tiempo hace. No sé cuánto tiempo hace, pero hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo subí un vídeo de Football Manager Mobile 2017. Juego que subí el año pasado. Una serie de Madrid. Y que tenía pensado subir este año también una serie de Madrid. Pero al final, pues... Las circunstancias no me lo han permitido. Vamos a volver con ese juego. Y tengo tres series pensadas. Una es la del Madrid. Y los otros dos no son... No van a ser modo carreras normales, digamos. Van a ser series... Yo creo que van a ser series top. Sinceramente os lo digo. Yo creo que van a ser series top. Así que... Ojo al canal. Ojo al canal. Porque van a ser series muy interesantes. Vais a poder participar en esas series. Y... Vais a poder participar, de hecho, de manera muy activa en esa serie. Así que atentos al canal porque en cualquier momento quiero empezar esa serie. Hay una de ellas, es la que vais a participar muy activamente, ya os lo digo. Otra en la que también vais a poder tomar decisiones importantes, digamos. Y bueno, a la del Madrid, pues... Me podréis recomendar fichajes y ya yo veré lo que hago. En principio, no tengo mucho más que comentar. Os he comentado así un poco todo el tema de las series del canal. El por qué no he estado subiendo vídeos este último mes. Que no sé cuánto ha sido. Si ha sido un mes, mes y medio, no lo sé. No lo sé, pero bueno, el último mes yo creo que ha sido. También os digo, también os digo. Cuando yo decía... Es que recuerdo los vídeos esos de los que decía que ya quedaba poco para mis vacaciones. Es que en principio yo este mes de prácticas no lo iba a hacer. Y al final... Al final... Al final sí me lo he comido. Me lo he comido enterito. Enterito. Yo tendría que haber estado de vacaciones el propio 25 de mayo. Y no. Estoy a partir del 23 de junio. Qué bien, ¿eh? Me lo he comido enterito. Enterito. Estoy alargando el vídeo, lo sabéis, ¿verdad? Que quedan ya unos segundos, ¿no? Para llegar a los 10 minutos. Podemos volver así con un vídeo de 10 minutos, ¿no? El método no anuncio por el medio. Nada, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os guste y que vuelva. Podéis apoyaros en el vídeo con un like y todo eso. Y nada más. Nos vemos en la próxima, cracks. Que espero que sea mañana, ¿eh? Bueno, mañana, no. Esta misma noche tenéis vídeo en el canal secundario de Clash Royale. Ahí os espero. Adiós.